... del noroeste para ser más precisos, en donde el viento además todavía va a mantenerse con rachas que pueden marcar una velocidad fuerte, mientras que para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, regresan los días secos, pero muy estables y muy calurosos toda esta semana. Justo en la capital, el pronóstico es muy parecido, nada más que la temperatura no será tan elevada, llegaremos por lo menos a unos 23 grados esta tarde y esta mañana comienza con un ambiente frío, pero es frío moderado, todo muy estable. Las temperaturas en condiciones de cielo continúa seco, es complicado, pero durante incluso la noche vamos a mantener el buen tiempo o al menos conservar la calma en las condiciones meteorológicas, sí hace frío durante esta mañana, así que hay que salir, aunque sea ligeramente abrigados de casa, ya después la temperatura va de los 8 a los 23 grados y cerramos la jornada con 14 en la temperatura. El viento se mantiene en calma y no esperamos lluvias en esta capital, ni para hoy, ni para el resto de la semana. En un paso adelante hablamos del pronóstico para miércoles, jueves y viernes. En esos tres días las temperaturas van a ir en aumento de 23, 24, posterior 25 grados la tarde del próximo viernes, manteniendo el cielo soleado y también manteniendo el ambiente frío moderado muy temprano con promedios de 8 grados para comenzar las mañanas. Así van las condiciones del pronóstico del tiempo para esta semana que va comenzando, pero en un pronóstico a mediano plazo pues no se observan cambios importantes. Lo importante es que va a ir en aumento de la temperatura y que seguramente ya para el viernes por la tarde sí vamos a sentir bastante calor aquí en la ciudad. En Traxcala, hoy por la tarde la temperatura avanza a los 24 grados y por la noche nos quedamos con 14, mientras que esta mañana se mantiene el ambiente frío 8 grados al amanecer. Nos vamos a otros puntos del país, en la capital, en donde hoy la temperatura llegará a los 26 grados. El frío es moderado muy temprano, después suba la temperatura hasta marcar 26 grados y eso hará sentir una tarde muy cálida hoy martes, pero también el miércoles y más todavía el próximo jueves, cuando la máxima esté muy cercana a los 30 grados. Así las condiciones del pronóstico del tiempo por lo menos hasta este momento en lo que tenemos en el corto tiempo. Un poco más adelante yo regreso con más información. Quédense con nosotros, continuamos. ¡Gracias!